...bolearas a la altura de la rodilla, ¿no? Que estaba prácticamente vencido ahí. La Vigora a fondo lateral. ¡Guau! Y ahora le tira ese cañonazo que defiende increíblemente. Santigosa, bravo, 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 Santigosa, que se quitó un misil primero y luego, con un gesto imposible de la pala, está forzando el punto de oro, ¿ya? Se ha crecido tanto Santigosa después de este...